El presidente Gustavo Petro, frenó en seco, al pseudoperiodista Gustavo Gómez, director de Caracol Radio, cuando éste quiso dar a entender que los indígenas de la minga, eran borregos, porque salieron a apoyar masivamente las reformas del gobierno del cambio. El pseudoperiodista dijo textualmente, muchos indígenas fueron movilizados para la marcha, instrumentalizados, traídos a Bogotá como borregos. El presidente Petro le respondió a su mejor estilo. Los indígenas no son borregos, llevan medio milenio resistiendo por su cultura y su autonomía. Creo que en Colombia son otros los que han demostrado ser borregos. Si te gustó la peinada de nuestro presidente a Gustavo Gómez, sale me gusta y comparte este vídeo en tus grupos de WhatsApp. Gómez es gratis. Viva Gustavo Petro, muchas gracias.